El Partido Revolucionario Institucional Al presentar la iniciativa en tribuna, el senador Manuel Añor Bebaños expuso que la política prohibicionista ha provocado un mercado negro en la producción y distribución de diversas drogas. Recordó que en Guerrero, unas 120.000 personas, la mayoría campesinos, siembran amapola, en comunidades pobres y aisladas y se estima que de manera clandestina se produce el 50% de la amapola del país. No obstante, los opioides para pacientes terminales están fuertemente restringidos y con desabaste alarmante. Añor Bebaños dijo que con su iniciativa se abre una oportunidad de darle vuelta a esta situación, y convertir una situación penosa para muchos campesinos en una oportunidad de desarrollo económico para esas comunidades. Podemos establecer una vía legal para la goma de opio que se extrae de la amapola ofreciendo a los agricultores seguridad para ellos y sus familias, así como ingresos estables y 100% lícitos, dijo. La iniciativa fue turnada a las comisiones de salud y estudios legislativos para su análisis.